Si me preguntabas hace 23 años si íbamos a llegar hasta aquí, la verdad que no me lo podría haber imaginado. Seguimos en el buen camino, no es que estamos en el buen camino, seguimos en el buen camino. Es decir, lo que hace 23 años pensé que podía estar muy lejano, hoy te puedo decir que lo hemos conseguido. Que la historia no está allí, porque sí, es un sitio donde debemos fomentar a las nuevas generaciones que se revise permanentemente para que los señores como Trump no tengan cabida. Por eso es tan importante la memoria. Bueno, yo voy a decirte lo mismo que si me hubieses dicho qué espero de la gente. No espero nada, porque a veces esperar y que no se concrete genera frustración. Para mí el Figma es esperanza, no puede ser jamás frustración. Aquí hay un nuevo ADN, ese por el que hemos apostado y por el que hemos luchado para que se crean. Tantas personas que venían con sus niños hace 15, 20 años, son la gente que ahora tiene 20 y pico, 30 años, no tienen la misma conciencia. Evidentemente han mejorado su conciencia en cuanto al tema ambiental, en cuanto a la perspectiva de cómo está la situación planetaria. Entonces pienso que es un buen momento para iniciar este proceso de cambio, vuelvo a decir, sin esperar nada, pero precisamente con el deseo de que este proyecto continúe. Creo que hoy la función que está cumpliendo el Figma como evento no es tan importante como la función que está cumpliendo el Figma como actividad educativa, como transmisor de conciencia, como motivador de ilusión. Estamos llegando a un sector que es la infancia, que es más ligado al campo educativo, la universidad, también al público general, pero no tenemos la misma incidencia que teníamos ante la industria, porque la industria también ha sufrido sus mutaciones. Y de esa manera también estamos reinventándonos para encontrar nuevas vías, nuevos canales, nuevas formas de comunicar la línea editorial, nuevas formas de crear presencia en unos espacios nuevos que antes no existían, como son las redes sociales, como son los canales on demand. Y es decir, de la misma manera que la industria se va regenerando, el Figma también. Y por tanto creo que no estoy en condiciones de afirmar ni en uno ni en otro sentido cuál va a ser su futuro. Yo lo único que quiero es que tenga futuro. Y que si incorporamos ese ADN, estoy convencidísimo que el cambio siempre va a ser para mejor, porque el cambio está en marcha. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video